mi vida mi vida veámonos una película pero de miedo bueno que hay de miedo bueno el control donde esta vealo aqui pero vea pase el control para colocarla yo quiero crispetas me toca ir a hacer crispetas ay si dale te quiero dale mi amor mi amor estas durmiendo no no ay las crispetas estas durmiendo cierto no no mire nos vamos a ver la película y con que me bajo estas crispetas pero tu durmiendo mi amor no no ya no me esta durmiendo ya traigo algo de tu mal entonces no te vas a dormir no ya no me voy a dormir mi amor mira el juego que me pediste para mi amor en serio mi amor en serio estas durmiendo mi amor en serio estas durmiendo me hemos colocado la película ya estas durmiendo no mi vida me estas visto lo que me vamos a traer toma ay pero tu tambien nada pasate aquí como la pelicula pero tu tambien a toda hora durmiendo tu tambien tengo control porque programé una ay bueno ya voy a colocarla no te vas a dormir no yo no me voy a dormir me lo prometes que no te vas a dormir listo que pelicula que pelicula dale dale yo programo uno entonces dale dale mi amor es en serio no no ya ya me voy a sentar no mi amor siéntate no pues que no tiene gracia yo ver una pelicula de mi hoyo solo no no yo me siento ya y no me da sueño ya segura segura ya si bueno entonces que pelicula vamos a ver al fin coloca la de ahí el del celular la programo no mira pero este no es el control donde esta el control es en serio otra vez no no ya no yo me voy a ir tu no te vas a ver nada es en serio es en serio mi amor mi amor donde esta el otro control para colocar la pelicula ya ya te lo busco ya mira la de esta mira la de esta pero tu estas mirada no ya va a programar la pelicula entonces bueno ya voy a mi 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 amor mi amor mi amor tenes sueño cierto no un poquito tenes sueño cierto tenes sueño no acostamos a dormir no me no les vea si ustedes tienen una pareja así como la que yo tengo vayan a etiquetarla aquí en esta publicación porque uno va a ver una película y siempre se quedan dormidas antes de y obviamente que también la tienen que ir a compartir así que vayan a compartir esta publicación también si les pasa lo mismo que a mí mi vida ¿qué haces? nada querían dame una receta en tiktok fíjate que ahora me leí un artículo ¿de qué? donde decían y enseñaban unas técnicas de cómo detectar si tu pareja te estaba haciendo infiel ay usted hizo su cuenta y yo quiero colocarlo en práctica ¿ustedes confían en mí? no es que desconfíe entonces yo quiero colocarlo en práctica pues es que es una técnica muy sencilla mínimo eso es mínimo eso es que que mandan a seguir a la persona no o le colocan un GPS nada o le intervienen ahí el WhatsApp Ways no el WhatsApp Ways no sirve porque eso se desconecta ¿ya lo has intentado? sí eso no sirve eso no sirve la desconfianza eso ya doy no mírame ¿tú me estás siendo infiel? ¿yo? sí al bobano ¿seguro? seguro ¿última palabra? sí mi hija última palabra júramelo déjame ver mi receta júramelo te lo juro mírame no estás no estás cambiando el dedito ahí júramelo mira te lo juro listo está bien pásame tu teléfono yo te enseño de qué es sí préstame el teléfono yo te indico de qué es de qué se trata ¿por qué lo bloqueaste? ¿cómo es que por qué lo bloqueé? pasa la clave ¿usted se la sabe? pasa la clave ¿usted se la sabe? no me la sé ay hombre queda que yo me estaba bañando te vi que parecía un ratoncito ahí como de laboratorio ahí esculcándole a uno ahí está bien de una vez te lo advierto el artículo decía perfectamente que si en los emojis destacados aparecía jueguito carita de enamorado el diablito el pepino y ese durazno que usted ya sabe qué significa ah y se me olvidaba la manito así y la otra manito así hay una probabilidad del 90% de que tu pareja te está siendo infiel ojo Andrés Mauricio si yo llego a encontrar esos emojis en tus emojis más frecuentes tenés problemas conmigo ah ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? ¿qué? mira fueguito ah diablito mmm pepino ay no 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 ah durazno no 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 se atora con su heladera sabes que yo no 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 y la manito así venga no 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 venga no 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 ¿por qué te vas? no 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 no